mis amigos estamos nuevamente aquí con otro vídeo pues ahorita vamos a preparar los hongos como se los prometimos entonces estos hongos que están acá son los que conseguimos allá en la montaña entonces ahorita le van a preparar y las compañeras y nos van a contar cómo lo van a preparar si nos vamos a dar el gusto aquí de aprobar los hongos pues por eso es que hicimos ese esfuerzo ir a dar unas caídas allá en el bosque y encontrar estos deliciosos hongos le vamos a cocinar como estilo guisado y aquí les vamos a mostrar cómo le vamos a hacer lo que le vamos a poner sólo son tomates y su cebolla y como aquí lo lo primordial son los hongos entonces ya tenemos nuestra sartén ahí al fuego sofreír un poco de cebolla y los tomates así es los hongos son el centro de atención aquí ajá sí porque ese es el que da más sabor en esta comida y pues aquí yo creo que tiene más de una libra quizá era o cuánto tendrá que saber así así como este si pesa media libre pero como aquí lo que venden es por medidas si uno quiere no quiere ir a buscar uno así casi vale como 30 quetzales como lo venden así 30 quetzales es una medida de un poquitizo le vamos a agregar un poco de aceite para que no sale más natural solo para que se sofríe nuestro entonces ya se lo está bien caliente bueno entonces ya son los hongos por el cual hasta te cortó la mano ahí griseldí de cabeza ahi si lastimosamente ahí va por eso es que no está ahorita ahí ayudando porque Tuvo ese accidente, verdad? Ya se están buscando los aviones Ya tuvieron que hacerles Si, vamos a A también echarle como listo Tomates así Rajeados y algo picados Ah bueno, entonces ahí está el tomate que le van a agregar Y ahí les vamos a seguir mostrando cuando ya van Lo que es los hongos Ajá, que por cierto ahí Carlos fue que Los lavó bien los hongos Ahí Carly también ya hizo su trabajo Entonces por ahí está también ya esperando para que Vamos a almorzar este delicioso hongo Que van a preparar ahí las compañeras Seguimos viendo ahí, creo que si sale un poco de fuego Bueno, ya se sofreó nuestro Tomate Y para que tenga un poco su caldito aquí Pues le vamos a agregar un poco de De agua ahí donde se va Cocinar bien Los hongos Aquí tenemos Nuestros hongos que he encontrado Que ya pudieron ver antes No, no lo quiero comer ni No, no lo quiero quebrar Dijo Y le vamos a hacer partir A la mitad aquí Pues la naturaleza nos regala Estas delicias, estos manjares De la naturaleza Nosotros lo vamos a disfrutar ahí Comiendo sencillo y natural Es muy grande Pues ahí nos va a quedar Deliciosos Así como lo estamos poniendo así Por pedazos Y aunque este hongo pues también Ya al cocerse Se vuelve nada Todo se chiquita Se puede ver como está quedando ahí Se ve ya delicioso Los hongos con bastante cebolla y tomate Sí, aquí van sus troncos también Todo eso Aquí todo se aprovecha No se pierde nada Sí Este se hace pequeño Pero más cuando lo asas Sí, ya ves que cuando se asa Cuando se asa Si se hace más pequeño Sí, a mí también me gusta bastante asado Sí, está bien Bueno, el hongo yo creo que De diferentes formas De todas las maneras Hay otros que le llaman ganacate También muchos lo cocinan en guisado Y en este pulí El frijol también Sí Pero eso todavía no sale No, después No sale ni saber si van a tener suerte Para encontrar también cuando es su tiempo Bueno, entonces cada rato más Me está emocionando ver a los hongos ahí Sí, se mira bien Ya me está dando más ganas de comer No tenía ganas de comer el Oscar Pero yo vio los hongos Ya se le están antojando Ajá Sí, aquí no nos morimos ya Nos salimos a buscar hongo O encontramos la comida Acá abajo Y hace hongo Y hace otras plantas Como las hierbas Y todo aquí Sí, también no solo yo estoy esperando Porque ahí están los compañeros También allí Por ahí andan también esperando Para disfrutar del almuerzo ¿Verdad? Ya que también nos costó Ir a buscar los hongos Ahora lo vamos a disfrutar Ajá Pues ahí se quedan Al final del video Que yo voy a estar mandando Unos saluditos ahí A nuestros queridos suscriptores Si aún nos quedan pediendo salud También con gusto Los vamos a saludar Mira, este es el único Que se va a ir dejar a blanco Y este es el único Que se va a ir de así ¿Cómo se llama? Este, Cristina Ah, Cristina No es Cristina Nosotros lo conocemos aquí Ajá Bueno, entonces hongo es conocido Como doña Cristina Ahí está Y este es don Azul Son esos pequeñitos Encontró Bueno, ahora ahí lo vamos a dejar Que se cocine lentamente Muy bien Bueno, como pueden ver Ya quedó nuestro guisado aquí De hongos Y... Se ve delicioso Ya están los muchachos también Esperando Para compartir este almuerzo Aquí en el grupo Y también aprovechando la ocasión Pues yo quiero saludar ahí A unos amigos Que... Que pues han pedido salud Y con mucho gusto Les vamos a saludar Yo aquí le tengo apuntado Al amigo ahí Osvaldo Muchuch Que nos ve desde San José Porquil Muchos saludos y bendiciones A Elizabeth Garro Que nos ve desde Costa Rica Saludos amiga A la amiga Fátima también Que nos ven en algún lugar ahí De este... De este mundo Ajá Y Selvia... Selvia Melgar también Gracias por ver nuestros videos Dejar sus comentarios Y también al amigo Falco... Falco Puch 94 También muchas gracias por ver nuestros videos Saludos y bendiciones Elba García también ahí Amigas saluditos Y Steven Ucelo también Nos pidió un... Este... Un saludo ahí... Muy especial para su abuelita Doña Ana Y a su tía Sandy Pues muchas bendiciones ahí Gracias por ver nuestros videos Muy bien entonces Ahí Zaira saludó Y ahorita van a... A repartir aquí Ese delicioso guisado De hongos Que hicieron Entonces los compañeros Ya ahí esperando también Su turno para almorzar Sí, yo voy a ayudar ahí a la prima Kari De servir los platos Entonces ahí como la Zaira cocinó Pues ahorita la Zaira la vamos a servir Entonces vamos a sentarte Chey ¿Qué vas a comer ahorita? Ay Dios Yo voy a ayudar aquí a la prima Entonces ahí está Prim Yo voy a estar aquí Pero me da bastante No me da poquitos Muy bien Es que la Zaira quería repartir Para que se quede con la mayor parte Todo lo que reparte Que es con la mayor parte Pero hoy si no me salió ese truco Si no Igual podés algún día No hay problema Qué rico se mira esa comida Bueno y aquí está Grisely También que como ustedes saben Verdad que Se lastimó ahí la mano Se fracturé Sí pues ahora Hoy si no cocine Pues si aquí vamos a disfrutar De esta deliciosa comida Que pues ahí las compañeras Han preparado Y también ahí se le hizo su almuerzo De honguito Para que no se le infecte Y la herida Natural Sin grasa Sin grasa Con un poco de aceite Sin grasa Sin grasa Ni mal Bueno Ahí se vieron Se ve Delicioso Y además La tortillita Ahí tienen la tortilla Sí aquí está Por aquí está metida Ajá Por ahí está Entonces ahí está Ahí pueden ver Ahí está la tortilla No falta todavía No? Ya no Ya Yo creo que vamos a sacarla hoy Ah sí Dejame así Bueno Te van a retirar ahí La boya Para que Ya yo dejé la botella Para que se cae Para el otro lado Sí No abajo Abajo No sé Bueno entonces Ya colocaron entonces ¿También ya te serviste Tu comida a posteo? Ya Porque si no El que sirve No voy a comer Ya trae Trae el mijo Ah sí Tengo que comer Entonces Ajá 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 Bueno entonces ahí Buen provecho Fue con el permiso ahí De nuestros amigos suscriptores Aquí vamos a disfrutar Del delicioso almuerzo Sí Vamos a A saborear Como nos quedó Esta delicia De guisado De Puros hongos Buscados por gente De water Ajá Y ahorita vamos a contar ahí Que tal Que tal quedó Delicioso Así como me lo imaginé Como siempre lo comemos también Así en guisapas Hoy también Queremos mostrarles La receta nueva Ahí a los suscriptores Que nos ven Muy bien Entonces prima Te salió como Te lo imaginaste Yo Yo dije que sí Porque Yo sé Yo solo lo he comido así Asado No lo he comido así Pero Me gusta de las dos formas Ajá Y Griselda También Me gustó bastante Aquí en Pico Bueno entonces Y las compañías de planta También les gustó Delicioso Sí Porque se han quedado callados ahí Ajá Y solo mira esas cosas Sí Pues sí Se ve delicioso Y está delicioso No es solo verdad Ajá Y también se le puede acompañar Con un poquito de frijol va Ajá Con frijolitos ahí Y picante Ay dios Qué más También va Ajá Ahí sí que qué más se le puede pedir A la vida Ajá Bueno entonces también ahí Con el permiso de ustedes mi gente Yo también voy a servirme Voy a almorzar Porque si ya Ya hace algo de hambre Entonces ahí Gracias por ver siempre Nuestros videos Gracias por llegar al final Y si ustedes quieren ver verdad Cómo Fue que conseguimos nosotros estos hongos Y no lo han visto Pues aquí vamos a dejar el video Para que Ustedes lo disfruten verdad Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!